¿Quién dice a la gente que soy yo? Esto le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? ¿Acaso Jesús tiene problema de identidad? ¿O está jugando a una adivinanza? ¿Cuál es el sentido? ¿Le interesa saber cuál es su fama? ¿Lo que dice la gente? Esto parecería. Pero si leemos con atención la pregunta de Jesús, entre comillas, es pedagógica. Quiere conducir a sus apóstoles a una pregunta, a preguntarse cuál es la visión que tenemos de él. También esto habla a nuestra vida. ¿Cuál es la visión que tenemos de este Jesús? ¿Quién es él? Por la gente, seguramente. Pero al final Jesús llegará a la pregunta de quién soy yo por ustedes. Es el entender la historia de Jesús desde la misión que él tiene. Pero esto también indica a todos nosotros que podemos pensar a quién somos nosotros respecto a la historia que tenemos. Respecto, no tanto a qué piense la gente por la imagen de nosotros, sino a quién somos nosotros delante de Dios. El Dios con el cual, hace un momento decíamos, Jesús se ha confrontado en la oración. Es el Dios que entonces da una luz a tu historia, a mi historia, y nos pide estar ahora preguntándonos cuál es nuestro caminar en la realidad. En la historia de todos los días, dónde vivimos, cuál es nuestra realidad, a la luz de esta misión que reconocemos que Jesús nos confía. ¿Para qué estoy en este estar, en este pueblo, en esta comarca, en esta ciudad? ¿Cuál es el desafío que yo tengo que vivir a la luz de esta misión que Dios me ha encomendado? Así parece estar entonces no una búsqueda de identidad o una preocupación de la fama, sino el entender cuál es el desafío de la vida que se me propone. Pedro, en el Evangelio, responde a Jesús que Él es el Mesías de Dios. Parece una respuesta correcta, una respuesta que tiene las palabras precisas, pero no satisface a Jesús. Y la atención que Jesús le llama, les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Es la palabra que Luca utiliza también en el diálogo entre Jesús y el diablo en las tentaciones, este ponerse terminantemente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que en la palabra de Pedro hay una imagen de un Mesías y de un Dios que no es la suya, no es la que coincide con Jesús, con su misión, con su historia. La misión de la historia de Jesús es la historia de la misericordia, la historia de quien no busca su poder, no busca su vida, no busca su interés, sino antepone Dios a todas las cosas, antepone a los demás como valor en la vida, antepone el bien de los demás. Y está dentro de esto, no en una búsqueda de una ventaja, de una ganancia personal, sino en un espíritu de servicio hasta dar la vida. Esta es la visión que nace de la misión de Jesús, que es bien distinta de la imagen y de lo que esperaba el pueblo de Israel, de los cuales Pedro hace eco en su palabra, de un Dios vencedor, ganador, que se impone, que manda, que castiga, que trocha camino a quien se le cruza por delante. Toda otra cosa respecto a lo que hará Jesús. Y entonces, si de verdad queremos ser discípulos de este Jesús, hay que saber ser claros y perder la vida. Perderla, ¿por qué? Según la lógica del mundo, cuando uno no busca su ganancia, su interés, cuando uno renuncia a imponerse, o a mandar, o a destruir, o a pisar, entonces es loco. Esto es el perder la vida. El discípulo que quiere estar con Jesús, lo tiene claro, perder la vida, hacer el esfuerzo de construir el bien, es ganarla y ganarla de verdad. Que así sea el camino en este domingo y en esta semana. Buen domingo.